Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Lejay y estamos en un nuevo vídeo de Star The Ballet. Bueno, el otro día en directo estuve hablando del trailer del expande, entonces los quiero subir, voy a subir la reacción. Yo solo vi un cachito, vi por parte, fui saltando, entonces yo no lo he visto entero. Entonces me gustaría verlo con vosotros entero y ver a ver todas las cinemáticas, porque no la vi toda, os digo. Y fui saltando, vi lo más importante y se acabó, tampoco no tenía mucho tiempo en ese momento y entonces solo era para ver pedacitos y ya está, ¿vale? Entonces hoy lo vamos a ver entero, lo voy a ver con vosotros. También deciros que ahora mismo cuando estéis viendo este vídeo, en una hora más o menos, empezaré directo en Twitch, ¿vale? Así que si queréis pasaros, estaremos con la serie del expande, que ya se ha subido el primer episodio aquí en YouTube. Y el segundo lo tenéis mañana. En Twitch vamos por el cuarto hoy, así que si queréis venir al directo e interactuar conmigo y todo eso, y después ir viendo los resubidos, pues también podéis verlo todo, ¿vale? Así que lo dicho, abajo en la descripción estará tanto Twitch como Twitter, porque por Twitter iré avisando la hora, pero seguro, cuando estéis viendo este vídeo que se sube a las 3, pues a las 4 estaremos en directo en Twitch hasta las 7 más o menos, ¿vale? Serán 3 horitas más o menos de directo y ya sin más dilación vamos a pasar al trailer. Vamos a verlo entero, es del expande y vamos a ver qué tal. Está guay la musiquita que tiene de fondo. Es un poco más el volumen. ¿Vale? Esto es cuando empiezas tú la granja, ¿vale? Que tiene toda la... Volvemos... Estamos de vuelta en el Tardew Valley. ¿Vale? Ahí ya tenemos las gallinitas. Limpiando la zonita un poquito. Vale, vamos a ver. Mira, la nueva casa. Está enseñando como zonas del pueblo. Ahí estamos, el bosque. Enseña un poquito el mapa. La casa de Susan, que la vimos ayer. Ayer fue la primera vez que la vi. La casa de Sofía, que está muy guay, la verdad. La verdad es que las nuevas casas tienen un muy buen currón. Mira, la barca de Marlon. Mira, Víctor. Están enseñando los nuevos NPC, Claire. Esto ya lo hemos visto en directo, los nuevos NPC. Andy. Yo creo que lo hemos conocido casi todo ya. Ah, mira. Un nuevo pescado, ¿eh? El Butterfish. O sea, pescado de mantequilla. Otro, chaval. Una experiencia mágica. ¿Y esto dónde es? Esto no lo he visto, ¿eh? Esto, os lo juro que yo no he visto esta parte. ¿Y esto? ¿Te puedes bañar? Vale, la casa del mago. La sala que tiene debajo. Que está súper guay. Mira, esta es la casa que vimos. Esto tampoco lo he visto. Esta es la casa que vimos que está abandonada. Al lado de la granja de Andy. Hay... ¿De Andy? Sí, de Andy. Hay otra casa que está destrozada. Y mira, y es como... Como el cine que después te deja arreglarlo. Pues igual. Tiene para arreglarlo. Mira, el evento de la calabaza. De Halloween. ¿Y esto? No tengo ni idea, ¿eh? Esto de verdad que no lo he visto. Yo vi nada. Tres cachillos y ya está. Esto sí que lo vi. Que supongo... Yo vi el castillo ese. No sabía que era una vendedora. Pero es una vendedora, tú. Y te vende... Elixiris. La ciudad. Esto también lo vi. El tema de la ciudad. Esto también lo vi. Que hay nueva cinemática con... Por lo menos ahí solo está el mago. Que se me ha olvidado ahora el nombre. Pero... Rasmodius. Ahí está Rasmodius. Que en el mod no tiene nombre. Le ponen mago y ya está. Pero vaya. Ahí estamos con Rasmodius. Y parece que estamos bajo el agua con la sirena de la isla. Esto también lo vi. Que dije... Madre mía. Lo que tiene que ser esto. Pero esto, ¿dónde será? Bueno, en el desierto supongo. Mira, hay bichos nuevos. ¿Veis este? Este es oscuro. Este es nuevo. Bueno, y estos están colorados. Bueno, eso es porque... Tiene ahí una saturación de color. Importante. Pero... Este es negro, tú. Este es nuevo, ¿eh? Ese bicho. ¿Y esta casa? Hostia, esto es la isla. Esto es la isla. Mirad las palmeras. Esto es la isla, ¿verdad? Yo creo que sí. Mira, esto es del gremio de aventureros. Seguro, seguro. ¿Pero qué hay? ¿O le ha dado a zombies también o qué? No sabía, ¿eh? Ostras, qué guapo. ¿Otra casa? Ahí hay que arreglar otra cosa, ¿eh? Porque están los junimos. Eso no sé dónde será. No tengo ni idea. Eso me ha despistado un montón. ¿Esto dónde es? Ni idea, ¿eh? Mira, nuevos árboles también. Este árbol no está en el Stardew Valley Vanilla. Y hay carambolas por ahí plantadas. No lo sé, ¿eh? No sé muy bien lo que es esto, ni dónde está, ni nada. Mira, el oso. Ni idea de lo que es esto. Pero hay como una reunión de junimos. El museo, que está súper guay. Esto será una cinemática cuando lo complete, seguramente. Y aparecerán todos ahí y verán el museo, que está súper chulo. Esta es una cinemática que ya hemos visto en directo. Esto fue en el primer episodio. Aquí es lo que yo os dije que ganaba Mercajoja. Porque, mirad, es la celebración de Mercajoja. Pero también está el centro comunitario hecho. No sé si es la misma partida o son partidas diferentes, que puede ser. Y esto, pues, si habéis visto el 100%, pues ya sabéis que es cinemática. Esa, esa. Pues ahí lo tenéis. La verdad es que está súper guapo. Pero, ya os dije, meten muchísimo contenido. Yo no había visto todo. En plan, lo de que los zombies vayan de entrada tuya y tú con el caballo por mitad del bosque. Eso no lo había visto nunca. Después, lo de la vendedora del desierto tampoco. La casa esa de la isla de los gremios de los aventureros tampoco. Varias casas que hay que arreglar y varias zonas que he visto que no sé dónde carajos van a estar. Por ejemplo, donde nos estamos bañando de noche. Eso no es el spa. Eso no sé dónde será. Encima es el invierno. No sé qué zona será esa, la verdad. Pero, ostras, me pica mucho la curiosidad. Y, madre mía, todo lo que tenemos por descubrir. Lo dicho, si os queréis venir después, cuando estéis viendo este vídeo, dentro de una hora, más o menos, empezaremos directo. Pero, para no perderlo nada, suscribiros. Seguidme en Twitch, seguidme en Twitter, que es súper, súper importante. Que por ahí lo pongo todo. Y, nada, que hoy también habrá nuevos mods en el directo. Le he metido unos cuantos mods nuevos. Y, nada, son visuales. No va a cambiar nada de jugabilidad. Pero, oye, está más bonito y a lo mejor, pues, eso, os mola. Así que, lo dicho, os espero. Y, nada, muchas, muchas gracias por estar por aquí. Y si os suscribís y todos y dejáis un like, pues, ayuda muchísimo a vosotros. No os cuesta nada. Y a mí, pues, me ayuda mucho y me motiva. Así que, nada, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.